En Jenny Iglesias, vamos a ver qué paso le vamos a poner. Le vamos a poner un poco de popping, porque ella sí baila, entonces vamos a ver cómo le sale. Otra cosa, mi hijo. Ahí pone otro paso, otra cosa. Ahí te va. Un brief. Venga. Venga, Jenny. Oh. Calificación. Perfecta, un 20. Y ahora estamos con Jamin con Jota. Vamos a ver, ¿lista para el baile? Listísima, Pablito. Vamos a ver qué paso te pone Chocoló, a ver si no ponen los mismos. Sí, me va a salir. Te voy a poner un poco de locking. Vamos a ver cómo le sale. Es mucho, no puedo. Venga, tres, dos, uno, acción. Le metió a su propio estilo, pero muy bien, un 10. Muy bien, un 10. Gracias, Chocoló. Me quieres ver la cara de... Chocoló, tú no cambias con los mismos pasos. Es que no le salen, ya no le puedo cambiar porque están igual todos. Bueno, vamos a ver si en la próxima sección le salen mejor los pasos. Vamos con Jaminito. Pero a Chocoló.